A ver, yo creo que, por probabilidad, creo que puede que no salgan tres. Primero tienes que cerrar tus piernas. Porque aquí somos dos personas. Mira como timbra la cámara. Vamos a jugar al sexo, matar o casarse. Ya está, ¿no? Aquí está, en este gorro de Sam DeVee. No, Sam DeVee no, es mí. Es tuyo, ¿no? Nombres de gente famosa, de youtuber y de todo. Y hay que sacar tres y decir a quién matarías, a quién te follarías y a quién besarías. Que besar en verdad es una puta gilipollas porque es un momento y a tomar por culo. ¿Qué dices? ¿No? ¿Cómo has dicho? ¿A quién qué? Beso, matar o casarse, ¿no? O sea, follar, matar o casarse. Ahí estamos. Eso, casarse, matar o follar. Bueno, para empezar, ya lo de siempre, tienes que hablar alto porque es que es increíble. Yuya. Ya por lo menos hay una tía. Sí, otra tía. Y ya nos vamos a quitar todas las tías de una. Paula Baena, que era una de las... Y yo no enseña esto que entre que enfoque y todo. Vale. Yuya, Paula Baena del canal S de Around the Corner y... Marco. Marco, nuestro Marco. Ahí, remocila, remocila. Ahí va, ahí están, ahí están, remocila. 1990 personas, 1990 cuando naciste tú. Tío, tú eres 93. Yo eres 91. Yo eres 94. 94. Uy, que le he pegado un naricazo a la copa, tío. Ahora mismo hay 2.000 personas viéndolo. Espérate, que voy a decir una cosa importante. Hay 2.000 personas. Hay 2.000 personas viéndolo. Hay 2.000 personas viéndolo. Hay 2.000 personas viéndolo. Voy a decir una cosa importante. A ver. Si te quieres ver, es aquí en lo negro. ¿Te quieres ver? A ver. ¿Estás pesado con el a ver, tío? ¿Dios, esa cosa? ¿Me puedo ver? Vale. No es lo mismo ponerse... Quita. No es lo mismo ponerse al fresquito que ponerse al fresquisco. Hostia, que es un normalidad más grande. En plan, pero te puedes casar y ya está, ¿no? Y casar, en plan, matrimonio de convivencia, de conveniencia. No, si te casas es para vivir con la persona y, coño. ¿Qué? Que te vas a casar. Y yo todo chulo. Vamos a ser en plan de lógica, ¿sabes? Nuestro amigo, no lo podemos matar, ¿verdad? Vale. Yo mataría a Yuya, que es la que menos conozco. Sí, y aparte no me gusta su voz. Me pone más Paula, o sea, yo me tiraría a Paula y me casaría con... ¿Te casarías con Marcos? ¿Y los otros dos? Mataría a Yuya y me tiraría a Paula. ¿Te tienes que pensar la respuesta antes de que yo responda para no ser influencia por mí? En plan, ¿no? En plan, ¿no? Es que a mí igual que a ti, tío. ¡Jos piota! Yo mataría a Yuya, me tiraría a Paula y me casaría con Marco. Es que es súper raro, ¿no? ¿Por qué voy a estar casado con Marco, tío? Pues ya, ahora, a partir de ahora... Bueno, ahora voy a sacar yo los papeles y yo lo voy a decir primero. Vale. Vale. El primer papel es... No se va a ver, ¿vale? Creedme que lo pone aquí. Vegetta, 767. Tu madre. ¿Tu madre? Tu propia madre. ¿En serio? Sí. Ah, vale, vale. O Mangel. Hostia, qué movida. Yo me casaría con mi madre. Oye, si solo cae en tío, se puede ser un besito, ¿vale? No me lo voy a tirar. Yo me casaría con mi madre. No. Hostia, que me voy a tirar a Vegetta. Yo me tiraría al Vegetta. No. Pues sí. Es que no quiero. Es que yo no me lo voy a tirar, o sea, yo un besillo en la frente y ya. No, no, tiene que ser tirada, tío. Es que es el juego, ¿sabes? Pero claro, casarte con tu madre o tirarte a tu madre. Pero una pajilla ya se cuenta como... No, no, tiene que ser sexo. Bueno, venga, una pajilla. Pero madre mía. Me casaba con mi madre. Mataba a Mangel y quemaba una paja a Vegetta. Qué asco, tío. Yo creo que eso también. Que, bueno, yo qué sé. En verdad, por caerme mejor, me cae mejor Mangel, ¿sabes? O sea, en verdad me tendría que cargar al Vegetta. Yo no, es que... Sí, yo lo voy a hacer al revés. Venga, yo con Vegetta. Una manolilla a Mangel. Lowlogio. Miare. Y Ricky Eddy. Muy fácil, tío. A ver. Para mí es muy fácil. Es que tú le das muy poca importancia casarte. Te casabas con el que sea. No, no, no. Me caso con una persona con la que yo creo que podría estar toda la vida guay, ¿sabes? De guay. Vale. Pues yo lo que haría sería tirarme a miare. Obviamente. O sea, por descontado. Es que el Lowlogio y el Ricky Eddy, los dos son una fecha rey. Me casaba con Ricky Eddy porque es más joven. Y mataba a Lowlogio porque es más viejo. Y... Perdón, Ricky Eddy, pero yo me casaba con Lowlogio. ¿Edison, Lowlogio? Me casaba con Lowlogio. Tío, es que me cae de puta madre ese tío. Y yo me partiría el culo viviendo con ese tío. Ya, ¿para qué si te lo partirías? Ricky Eddy... Tres siguientes. Buyer. Se lo mato ya. El Rubius. Y la Giovanna esta. La amiga de la Paula. Menos mal que salen las tías, tío, porque si no lo veas. Me tiraba a Giovanna, me casaba con el Rubius porque tiene mucha pasta y mataba al Buyer. Y Rubius que me compre las cosas. Y el Buyer a chuparla porque es que es tonto ese chaval. Hay que matar al Buyer. Sí, hay que matar al Buyer, tío. Buyer. Lo siento. Dulceida, Rihanna y Grefg. ¿Rihanna? Yo me casaba... Yo también algunos primeros, ¿no? Vale, vale. Y yo Dulceida, Rihanna y Grefg. Yo mato a Grefg. Lo siento, tío. Lo siento, tío. Lo siento, tío. Es lo que hay. Me caso con... Yo me caso con Rihanna. ¿Sí? No, yo no. Yo sí. Yo me caso con Dulceida que por lo menos española es... Y la voy a entender, tócate todo. Española no tengo que hablar inglés, ¿eh? Es que a mí viví con Rihanna, tío. ¿Estás motivado, a ver? A mí que viví con Rihanna tampoco, total. No me hace especial ilusión. A ver, como tardan mucho, tío. Matar a Grefg, casarme con Rihanna y tirarnos a Dulceida. No, yo lo hubiese otro, ¿verdad? ¿Qué? En plan, yo me tiro a Rihanna. ¿Yo me tiro a Grefg? Oh, no, no, no. Yo me tiro a Grefg, yo me tiro a Grefg. Tío, guapísima esa vida con Rihanna, tío. Venga, vale, compro. ¿Qué voy a comprar? Tonto. Pursito. Es que está muy fácil, ¿no? A ver, voy a quitar este y voy a coger otro. No, no, ¿dónde vas? Vale, vale, perdón. Eso no vale. Pursito, Belly Basarte y Belén Esteban. Guau, es fácil. Mato a Belén Esteban. Me tiro a la Belly Basarte y me caso con el Spurs. Tía, Spurs, tío. Vete buscando anillos para este de Dame. Es que lo que tú dices, estás casado, tío. En la boda te dices que meter boca, ¿sabes? Para ellos le doy un abrazo. Venga, chaval, hasta luego. Es que esto va a ser muy polémico, porque, bueno. Dallas, Carmen de Mayrena y Ron Roloff. Yo mato a Dallas, me caso con Carmen de Mayrena y no la toco con un palo y me tiro a Ron Roloff. ¿Tú te tiras a Carmen de Mayrena? No, qué va, coño. Te tiras a Dallas. No. Te tiras a Dallas. Me casaría con Dallas, yo creo. ¿Qué dices, que te casas con Dallas? Yo con Carmen de Mayrena no puedo vivir, tío. Y yo, yo me casaría, pero luego no pasaría ni por la casa. No, 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 eso no vale. Es casarse con... Yo me caso con Carmen de Mayrena, que tiene que ser una fecha rey antes que con Dallas. Quedan dos, pero me voy a inventar el tercero, que además lo hemos visto por ahí. Andros, Andrea Compton y el otro que me voy a meter va a ser Mega Hollowen. Mismo, ¿no? Vale. O sea, así por la carga no salió ni nada. No, no está... Es que... Teníamos que haber hecho otro papelito más. Nos tiramos a... Es que, tío, han salido fáciles porque siempre sale una tía y lo que sea, pues ya una tía. Bueno, yo me tiro a Andrea Compton. Pero es que Andro y Mega Hollowen, ¿a quién mato, tío? Para, para. Yo mataría al Andro porque es un nota. Es un personaje. A Andrea Compton me la tiro y me casaría con Mega Hollowen para hacer el reto de la botella con él. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Que me da toda la cosa, tío, eso. ¿Decimos lo del vídeo de cocina? Venga. A ver. Bueno, explícalo tú, que siempre hablo yo, ellos. Coño, ¿de quién es el canal? Que yo aquí soy el figurante. ¿Cuánto hablas ahí? Dilo del vídeo de cocina. ¿Qué digo, tío? Pues di, chavales, ¿cuántos likes para el siguiente vídeo? No, di, y yo, al final lo digo yo. Hace 24 años, mis padres dijeron... ¿Qué le hablas, tío? Te he hecho en pantalla y he hablado, digo, oye, lo que ha dicho de cómo viene el mundo. Vamos a hacer un vídeo a los arquiñanos, ¿no? Sí. Vamos a cocinar. No peguen más golpes. Perdón. Seguramente será... Mira la cámara. Seguramente será un burrito, bueno, unos burritos vegetales, o sea, serían veganos, ¿no? No, porque no vamos a... ¿Qué mal te explica? Sí, sí, que no sé ni qué vamos a hacer. ¿O qué? ¿O qué? ¿Dónde estoy? Pues si no lo tengo claro ni yo, ¿cómo coño lo voy a explicar? ¿Qué? ¿Por si no lo tengo qué? Que si no lo tengo claro ni yo, ¿cómo lo voy a explicar? Y yo, es simplemente, el... Este queremos hacerlo de los burritos vegetales y queremos grabarlo. ¿A ti te gustaría verlo? Sí, pues quiero esto en like. Yo, bueno, me voy a pedir mendigar like, ¿ah? Yo no te voy a mendigar like. No pasa nada, hijo. La gente te quiere. Vale, eh, pasado mañana queremos grabar un vídeo de cocinando, ¿no? De cocinando, no, de cocina o un vídeo cocinando. No se habla, tío. Vamos ya, hijo, no es lo que estás contando esto. Joan, porque no sé qué cojones decir. Y yo, Andrés, súper fácil de decir. Te lo he dicho ya tres veces o cuatro. Vale, pasado mañana. Para de dar golpes, tío. Uy, tío, colega. Es que el micro tiembla y se oye ahí bum, bum. De mi corazón. ¡Ah, cabrón! Una cosita, ¿a ti que te has dicho que te quita la charla? No sé, no es mío. Y os ríete un poquito, me ha amarrcado. Se me ha amarrcado, me ha amarrcado. Pasado mañana vamos a grabar un vídeo, seguramente, de cocina. Vamos a cocinar. Pero tenéis que machacar el botón de like. Y otra vez con los golpes, tío. Estoy vicio con los putos golpes. ¿Cuántos likes podemos pedir? No, se nos va a ir un poco las putas ollas Es que esto es por la cara, en verdad Lleguemos o no, lo vamos a hacer el vídeo O sea, eso da igual Pero vamos a pedir Es que pedí la en verdad una mierda, ya me estaré pintiendo ¿Tú tienes delantal? ¿Delantal para qué? Para cocinar Ah, yo creo que una le tienes Es que 10.000 es mucho, tío Y en verdad este vídeo es una mierda 12.000 Vamos a ver, vamos a meternos en tu canal Si llegamos a 12.000 Es que en verdad si llegamos a 12.000 lo hacemos Y si no también Tú dale, ¿vale? Y vamos a intentar llegar Porque nos hace ilusión, ya está ¿No? Esa sería la explicación básicamente Que queremos bañarnos en ego Y creernos guays Puleba ego ¿Puleba ego? ¿Qué hablas? Yo sé, bañarnos en ego ¿Puleba? ¿Qué tiene que ver bañarte con Puleba? En verdad, como si la marca Puleba sacara un cartón de ego ¿Y qué tiene que ver con bañarte en ego? ¿Puleba es de leche? De leche y de otras cosas ¿De qué? ¿De productos de baño? No, de baño no Pero yo como si te bañas en leche Pues te bañas en ego Yo qué sé ¿Por qué no te bañas en agua en vez de en leche? Es que no tiene sentido, tío Bueno, eso ya está Venga, a tomar un culo No, no digo nada Mira el grano Dale ya para ahí yo Que placer es cocinar Buenas a todos Y bienvenido una vez más a la cocina A nuestra cocina A la cocina de... Juan Dres ¿Qué vamos a cocinar hoy, Juan? ¿Qué vamos a cocinar hoy, Andrés? Un fucking burrito vegano Me has dado, me has dado con la cuchara en el dedo, tío Has hecho un fucking pum Me has dado en tu dedo Otra vez, otra vez ¿Qué vamos a cocinar hoy, Juan? ¿Qué vamos a cocinar hoy, Juan? ¿Qué vamos a cocinar hoy, Juan? Yo te voy a cocinar, tío ¿Qué vamos a cocinar hoy, Juan? Con tu muerto Cuidado, cuidado ¿Qué vamos a cocinar hoy, Juan? Qué barrera de las pintas, tío Con los tenis, nice, todo chicanos, tío Y con los tenis, los otros en la mano ¿Qué vamos a cocinar hoy, Juan? ¿Qué vamos a cocinar... Go, eat your man ¿Qué vamos a cocinar hoy, Juan? ¿Por qué estoy pensando que salga bien?